Uno de los patrones que se convirtió en patrones en el año 2017 y que ya había sido anteriormente en el 2014 fue dispararle a los muchachos en los ojos, dispararle balas de balines, pero algunos tiros de balas de verdad, pero balines en el rostro. Y por ejemplo, en el estado de Mérida, en el año 2017, en solo un periodo de dos o tres meses, hubo más de 20 jóvenes que perdieron un ojo los dos, por ejemplo, o les disparaban en las caderas, en la cintura o en las piernas. Hay muchachos que se están recuperando todavía, aprendiendo a caminar de nuevo, porque les disparaban balas de verdad en las piernas para que no corrieran. Así son, o sea, ellos, nosotros estamos elaborando el informe de este año de CASLA sobre criminales en la humanidad, que lo vamos a llamar, ¿cómo es que es? Licencia para matar. Los organismos de seguridad, de inteligencia tuvieron en un momento, durante las grandes protestas, licencia para matar. Entonces, por supuesto que no lo saben aquí, por supuesto que no lo saben en Europa. ¿Por qué? Porque, o sea, yo pienso que cada región tiene sus propios problemas, ¿no? Pero Venezuela, en este momento, ha demostrado ser el problema de punta de lanza para América Latina, porque fue quien financió, es quien sigue financiando, es quien sigue manipulando a todos los países que son sus amigos, ¿verdad? Que no terminan de decidir o definirse sobre qué es democracia y qué es dictadura, y cuándo decir que un Estado es democrático y cuándo decir que un Estado es una dictadura, ¿verdad? Y no llevarnos a procesos falsos, como por ejemplo el famoso diálogo en México, donde nos tienen atontados, ¿verdad? Porque ellos piensan que el dictador se va a sentar en México a decirles que sí, no necesita sentarse en México. ¿Y saben por qué no necesita sentarse en México? Porque está comodísimo, está cómodo. Él tiene dinero a las Fuerzas Armadas, a los organismos represores, a Rusia, a Irán, a China, Turquía, saca oro, lo cambia por euros, por dólares, le llegan los aviones llenos de dinero, ¿verdad? Y no necesita más que simplemente engañar a la comunidad internacional diciendo, no, sí, vamos, ahí está México, y ahí está México, ¿no? No necesita México, lo único, lo único en este momento que le causa maduro, que no puede controlar y que le causa preocupación es la Corte Penal Internacional, porque no se quiere someter a la justicia internacional. Si ustedes ven las sanciones, las sanciones son muy importantes con respecto a las sanciones personales. Yo sancionaría no solamente a los criminales, sino a sus familias, para que sus familias tampoco puedan venir a países como España a vivir bien, mientras nuestros hijos y nuestros presos están allá siendo maltratados y torturados. Es decir, eso no se justifica. Yo no justificaría que aquí vivieran hijos de militares que reprimen en Venezuela y aquí los hijos viven tranquilos sin que nadie se meta con ellos. No lo aceptaría, por ejemplo. Entonces, sanciones personales, más sanciones personales, pero en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero el tema de la Corte no lo controla. Entonces, ¿qué pasa con esta denuncia que yo tengo aquí en España? Muy claro, es que es muy claro. Primero, intimidación.